¡Qué alegre me pongo! ¡Denis! Cuando tengo la familia ¡Denis! En la mesa ya reunida ¡Denis! Disfrutando las comidas ¡Denis! ¡Ay, la mesa ya está frota! ¡Denis! Cuando voy con mis amigos ¡Denis! Cuando voy con la familia ¡Denis! ¡Ay, que todo me fascina! Ven ahora a Denis por un delicioso Breakfast Killer Como el exquisito Social Supreme Killer a solo 3.99 ¡Tan grande como tu hambre! ¡¿Qué esperas?! ¡Denis! ¡Cuándo es esta puesta! ¡Denis!